Voy a morirme a mi voz Con un reventón de lujo Y que vos querido Con un cerebrista de lujo Quiero buscar a mi pueblo Para despedirme a un poco También quiero que me vea En la cantina del pueblo Y que mi cariño me llevo Por la frenta de su territorio También quiero que se aleguen La hermoso juntos al cielo Voy a morirme a mi voz Y lo voy a hacer volando Y quiero que mi gloria Que sea el reventón del daño Vaya libre para todos Para morirme a los amados No quiero que me estén porras Y que me han perdido Al que vuelvo a tirar la boca Era un hombre disminuido Me salí de mucha hora Porque todo el día es muy vivo Y que me ha perdido